Cierralo Nati, tu estas terminando? Cuantos kilos de Python? Cuantos kilos de Python Que tu estas en eso Dejame, no, no te salga porque Que tu estas en eso Braylin stop Braylin viendome en la vaina ¿De qué? ¿De Genzo? Yo tengo que sacar la tarjeta de esa vaina, yo no tengo ya, ¿no? ¡La tacha! ¡Ah! ¡Ah! Ahora es mi... ¡Everything es mi phone! ¡Ah, Brian! ¡Ah, Brian! ¡Está bien! Oye, Brian, ¿qué te habla de la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? Es que tiene algo en la boca, Natasha No digas nada, chiiiico ¡Chiiico, yo quiero esto! No digas No digas ¿Qué es? 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 de youtube dame en join yo te dije en join tíralo tíralo porque tu dijiste que tu eres mejor que yo jugando online así que ven que tu me vas a demostrar ahora si en newtown que tigeraje tuyo mira el mapa es tuyo tu tienes que romper aquí ahora ahorita ahorita andaban los tigres mandando friend requests ahí y mandando solicitudes de verdadero nombre y y y era yo que estaba jugando a todito adiós adiós mb tique el que te de concentra chica por eso es seguro que está lenta pero bien roja que está dale dale un par de segundo que se arregle Hostile UAV Si, mataste tanto que ni ahi estas Conchole, pero estos tigretos me agarran por atras nada mas Voy a blay ahora Ven, voy a agarrar putes tu mamas Si, mataste tanto que ni ahi esta Tanto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Que maldita habladuría! Tu no sirve, tu no sirve Nos estamos tirando con la misma pistola Dime tu Yo le di en el pecho 3 veces Y ella me dio una sola vez y me mató Así es que a ti te gusta jugar ¡Suscríbete! En otro... En otro mapa que no sea noob ¡Ay mi madre! Lo más malo es jugar con gente mala El único que está arriba soy yo ¡Suscríbete! 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 Id Teams ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que esperas? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Dale cuero ¿Tú tienes cosas prendidas todavía? ¿Tú tienes la vaina prendida todavía? Rylan, ¿qué tú vas? ¡Plótalo entonces! ¿Para que salga mamuy? ¿Para que salga mamuy? ¡Vamos allá! ¿Que esta supuesto esta vida? ¡Attacha! ¡Attacha! ¡Nada! Que mire para que aprendas Me di en conto ahí ¡Coño! Sigue campeando ahí Jale, pero sigue campeando ahí Jue la semilla Hostile UAV Spotted Hostile UAV Lichap Origin store Can confirm ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No pago uno con Teco! ¡No pago uno con Teco! Aquí, güey. No. Que aquí que yo quiero ver tu güey. Aquí que yo quiero ver tu güey. Yo quiero ver tu güey. Todo lo que la pistola tiene se me da tan duro. No, 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 no. Pero te hijo de su maldita madre. Sigue tirando, sigue tirando. Oye, este anda como el... El Jason Guy sigue a ese, bebé. ¿Tú te acuerdas? Este es tigreando igual que el que nada más me brinco y brinco, brinco y brinco. Por eso le fue bien ahorita, pues brinco y brinco. Van a salir por atrás. Por este lado, van a salir. ¡Suscríbete!